...como Red Ciudadana Radio, en tu Android o iPhone. Red Ciudadana 96.1, estamos donde vos estés. Del Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones al Congreso Nacional, Ivona Quino, candidata a Diputada Nacional por el Frente Renovador. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, yo siempre pregunto esto, porque aparte me interesa, y obviamente siempre digo, bueno, cuéntenme lo que pueda o lo que quiera, ¿qué le dijo, qué le pidió Carlos Rovira, el conductor de la renovación, al momento de, bueno, encargarle, por decirlo así, esta tarea o esta responsabilidad? Sí, fundamentalmente un pedido muy especial que es como un sello también de nuestro espacio político, que tiene que ver con llevar la bandera de la educación misionera a todos los rincones del país, y fundamentalmente seguir apostando y fortaleciendo la innovación, no solo en educación, sino desde educación hacia todas las áreas, y esta visión tan estratégica, ¿no?, de pensar desde lo disruptivo, los procesos que se puedan generar, no solamente dentro del aula, sino de la educación en el sentido amplio, ¿no? Y cómo podemos, a partir de pensar nuevas formas, que eso es la innovación, ¿no?, buscar nuevas formas creativas de resolver problemas ya habituales, pensarlo desde las posibilidades y potencialidades que tenemos los misioneros y nuestros recursos y nuestras capacidades. Me gustaría volver a eso en dos minutos, pero antes quiero hacer una pequeña referencia a que hay cargos, responsabilidades que son más sensibles que otros, o sea, salud pública, educación, y que tienen también y conllevan casi necesariamente un alto grado de conflictividad, por ahí gremial o reclamo social, y sin embargo, el hecho de que esté usted ocupando una candidatura significa que ha salido casi indemne, digamos, de una responsabilidad que suele ser bastante desgastante, digamos, ¿no?, en general. Bueno, todos los procesos colectivos en realidad tienen ese desafío de la dinámica de lo social y lo que pasa es que el conflicto es inherente a esa dinámica, pero también tiene que ver mucho con el estilo de trabajo que tanto nuestro gobernador siempre nos insiste, como el espacio político al que pertenecemos, que prioriza el diálogo como la herramienta fundamental y más potente para poder llegar a acuerdos, a puntos de consenso y poder construir a partir de esos acuerdos. Creo que esa es un poco la clave. Y lo otro que hemos notado y que estamos muy contentos en educación es la madurez del sistema educativo misionero que está dando muestras de que puede salir de situaciones muy difíciles, vinculadas, por supuesto, a la calidad, y que eso se logra con el esfuerzo colectivo. O sea, no tiene que ver con el esfuerzo de una persona o de un grupo, sino que las familias, las escuelas, los directores, los docentes, los propios alumnos, toda la comunidad del barrio va entendiendo y se apropia del desafío de seguir mejorando. Y creo que ser parte de esos procesos es un desafío lindo, interesante y está dando buenos resultados, sin lugar a dudas. La provincia de Misiones, y esto que digo es absolutamente objetivo, digamos, está haciendo punta hace ya bastante tiempo en algunas cuestiones educativas. La escuela de robótica, todos sabemos, es la primera en la Argentina. Es una de las primeras provincias, o tal vez la primera, no sé bien, en que se habla claramente y como proyecto de innovación educativa, de educación disruptiva. Dos términos y conceptos que todavía nos cuestan. O sea, todavía estamos, ya se nos va a pasar, con el clásico, bueno, el pizarrón, el docente, el guarapolvo, que está muy bien, digamos, pero estamos yendo mucho más allá. Sí, absolutamente. Yo creo que el grupo, el colectivo educativo de Misiones está apropiándose y lo está haciendo muy bien de esta manera de entender que los niños, los jóvenes y los adultos de hoy aprenden de una manera totalmente diferente, se apropian de los conocimientos de una manera totalmente diferente. No cambió solo el contexto, no cambió solo el tipo de conocimiento, sino que los sujetos que formamos parte de estas comunidades también hemos modificado nuestros modos de entender la realidad. Y cuando la escuela se anima a salir de ese molde, como siempre decimos con los colegas docentes, las capacitaciones, a bajar los muros del aula y a permitir que ingrese esa dinámica en el día a día de la escuela, la verdad se vuelve bastante más sencilla de lo que uno puede pensar transcurrir una jornada de trabajo, una jornada de aprendizaje. Y eso es lo que está pasando en muchas escuelas de la provincia, en muchos niveles, en muchas modalidades. El paradigma de la inclusión educativa está siendo media muy fuerte en las escuelas misioneras y eso es muy bueno, las familias de las personas con discapacidad están viendo con muy buenos ojos. La innovación entendida, no como algo que nos vienen a decir cómo hay que hacer, sino como una alternativa de solución real y genuina de las propias personas que transcurrimos en el día a día. Eso también ayuda mucho a defender estas cuestiones que son muy nuestras y que la ponemos bajo ese gran paraguas que nos identifica, que es el misionerismo. Venimos, se entiende por ahí la reserva que tiene mucha gente, venimos de 300 años de una educación. ¿Qué? Pero bueno, el mundo cambió, la vida, todo cambió, Ivonne, digamos, y la educación necesariamente debe cambiar, porque eso es un anclaje al pasado. Exactamente. Y yo siempre rescato mucho el compromiso de los colegas docentes en este proceso. Entienden. Porque, claro, no solamente entienden, sino también asumen que de la mano de ellos está ese cambio de paradigma. Entonces ya no se conforman con estar en un lugar de mero ejecutor de decisiones y sugerencias dichas por otros, sino que se asumen como protagonistas. Y cuando hay esa autonomía de acción, quiere decir que hay una autonomía de pensamiento, que es lo más importante, que permite revisar críticamente siempre lo que se hace y seguir mejorando. Que cosa que, en realidad, creo que nos queda claro a todos. Yo, cuando venía para acá, primero, obviamente, paso por la peluquería, le mando un saludo a Leo Jara, y él, mientras me estaba cortando, me decía, me hablaba de la educación, ¿no? Lo decía de forma muy simple, la educación es la base de todo, y a veces parece una frase hecha, pero es así, digamos. Es así, es así. Sin lugar a dudas es un pilar fundamental de cualquier sociedad, es el hilo conductor de los procesos de socialización, es el nexo que vincula a las generaciones más viejitas con las nuevas generaciones, y eso es lo que la hace desafiante. Y es casi una materia obligatoria en una provincia con un 40% de jóvenes. Sin lugar a dudas. Si no nos ponemos las pilas con la educación, es como que vamos a contramano de la propia dinámica que tiene la provincia. Absolutamente. Bueno, por eso justamente la apuesta fuerte a la educación de los jóvenes, la defensa a ultranza de la educación técnica como una herramienta potente para cualquier rincón de la provincia de Misiones, y está demostrado que las familias de nuestros jóvenes misioneros han entendido esto, y bueno, es un subsistema que está creciendo muchísimo, que está innovando, que participa activamente de procesos sociales solidarios, que vuelca a su comunidad aquello que aprende, y creo que que suceda esto en todas las escuelas es algo muy bueno, y por eso me parece que este gran porcentaje de población joven merece realmente que se atiendan con políticas públicas reales y concretas las necesidades que ellos tienen de educación, de salud, de trabajo, de vivienda, etc. La educación técnica es importante. Yo no pasé por ahí, pero conozco mucha gente que sí, y quien ha pasado por una escuela técnica sabe el tremendo valor que eso le ha agregado a su vida laboral. Sí, sin lugar a duda. En la provincia de Misiones, hace varios años ya, hemos tenido el reconocimiento por parte de la universidad de los procesos de formación que desarrollan y las capacidades que desarrollan nuestros chicos en escuelas técnicas. De hecho, tienen el acceso directo, pueden hacer el curso de ingreso, por supuesto, como para compartir con el grupo de más, pero se les reconoce ya ese trayecto de formación y las capacidades desarrolladas durante los seis años de educación secundaria, y eso creo que es un reconocimiento sumamente importante para los chicos, sobre todo, y lo toman muy bien y aprovechan, sobre todo, para estudiar carreras vinculadas a la ingeniería y a la salud. Y bueno, este año que estamos viviendo, también se caracteriza por una cuestión que tiene que ver con la mujer, con el empoderamiento, qué palabrita que no me gusta, pero la usamos todos, de las mujeres, en la sociedad, en la política, derribando prejuicios de siglos también. También. Creo que en eso también la provincia de Misiones está dando que hablar. Conformamos en el espacio político de la renovación una red de mujeres, donde trabajamos en conjunto mujeres funcionarias, mujeres legisladoras, mujeres de cualquier localidad, y estamos haciendo un trabajo muy, muy lindo de revalorización justamente del papel de la mujer en todos los ámbitos. No solamente en la política, que sí es cierto, es un trabajo importante que hay que hacerlo, y quedó demostrado en estas últimas elecciones con 54 candidatas a intendentes mujeres en toda la provincia, más todas las candidatas a concejal, a legisladoras, incluso a defensoras del pueblo, que hay una intención y un interés muy grande por parte de las mujeres misioneras de seguir aportando al proyecto de la provincia desde distintos lugares. Así que la verdad que asumimos con mucho honor y orgullo el llevar esa bandera también al Congreso de la Nación. Bueno, mucha tarea por delante, Ivonne, mucha responsabilidad, pero bueno, más de lo mismo en todo caso. Sí, mucho compromiso y cuando se hacen las cosas con gusto y con alegría, creo que vale la pena y se nota. Está disfrutando esto, ¿no? Me gusta, me gusta la tarea. Se nota. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un pequeño corte, enseguida estamos acá. Gracias. 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 Gracias.